y saludos a toda mi gente allá en el youtube y en el instagram ya saben que las hablo a su amigo siempre frankie armor y aquí estamos ya preparándonos para hacer piel en la joya así que hoy estaremos verdad nuevamente haciendo el intento con esto a mi gente el white peach este es el nuevo envase o diseño forma que trae el producto así que vamos otra vez al intento ya que hoy nos toca hacer piernas el pre workout se me acabó así que vamos hoy como dice uno a resolver con eso así que vamos a ver qué tal nos va y ya sabemos que las rutinas de piernas son largas son fuertes así que vamos a ver si eso nos ayuda como los viejos tiempos y nos da esa energía que tanto necesitamos de ella así que ya saben mi gente y como en vídeos anteriores he compartido con ustedes así que ustedes saben como nos gusta este sonido ustedes saben así que como siempre mi gente positivos a darle duro a los hierros como decimos muchos de nosotros ya saben si vio soy lesco white peach bien bueno ¡Uh!